Porque me encanta, porque me entretengo, ¿ya? Así que de repente cuando ustedes me mandan una solicitud, o sea, algún mensaje por interno y yo no se los respondo, por favor se los respondo y no me sigan escribiéndome ya, porque yo no quiero, yo quiero también responderle a las demás personas. Los guanes yo les respondo así de repente con un guiño y les digo ¡Salud hermanos míos, bendiciones, flu, flá, flu, flá! Y los guanes empiezan a mandarme mensajes, piensen que yo voy a hablar todo el día con ustedes, chuches, su madre, ¡no! Si tú es un guascacé también, pues guán. Agradezcan que aquí le contesté la llamada de mensaje de guleado y los guanes me siguen mandándome mensajes, me siguen mandándome. No me interesa, a mí no me interesa. Un guampa mío, bendiciones, guampa mío, flu, flá, flu, flá. No, guión, te contesté, llena. A los otros también le contesté llena, pero no me manden, guéa, y tampoco no me pidan de repente, puta, no, no, guampa mío, guampa mío. Ya, oye, vamos a empezar esta noche, para que sepan, compadre, el primer personal, yo voy a empezar a meter a cualquier persona que esté dispuesta a conectarse, pero primero que nada voy a empezar a saludar a la gente, porque yo siempre empiezo saludando a la gente, que gracias a mi público, yo como. Gracias a mi público me llegan cositas para poder yo vestirme. Gracias a mi público me llegan estos lentes que son, puta, disculpenlo poco, carrera, compadre, compadre, de verdad, gracias a la gente me está dándome un lente de carrera. La persona que lo sepa de estos lentes, por favor, busquen en el Google cuánto valen, nada más que eso, no es por ser quebrados, ni levantados raja, pero hay que darle este corte. Este corte, corte feria, corte Piñuelo de Belén, la Feria Grecia, los días sábados, que se quedaron ahí entre los molineros para arriba hasta toda lava, y ahí van conejeando. Solo para Pañuelo de Belén, para la Florida, Santa Julia, Camagún, la Florida, San Juanquín, Puente Alto, a todas las comunas, saludos, a toda la gente que trabaja en la feria, que pueden contar conmigo de repente, lo que sea, si quieren meterse y dar su negocio y lo pueden hacerlo. También quiero saludar a la gente que son vendedores ambulantes, que cada vez que yo paso por el paseo humano me saludan. Bacanos, gracias por ello, por el cariño, por el apoyo. A los recolectores de basura, para que no digan, no, es que oye, pasa la basura, no pasa los basureros. No, no son basureros, son recolectores de basura, para que ustedes tengan inconsciente eso, para que sepan, si, no sean tan tontos de decirle a eso un basurero. No, 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 pasan los recolectores de basura, compadre. Esa es la palabra correcta que tienen que ocupar ustedes en su vida, compadre. Si, si tú quieres respeto, respeta también, pero bueno, si le vean, compadre, compadre mío, compadre mío. Ya, vamos a empezar el día de hoy saludando humor chileno a Lion, a Anacita, a Mari, a Manuel, a Isidora, a Maldita, a Caterin, oye, ponen mujeres, de Broco, Marina, Brian, Byron, Saber, ahí, San Anaís, Mano Vivo, Bendiciones, Pablo Esteban, Camila Aravena, Nicola Naís, Javiera, Javier, Jonathan, Diego, Michael, mi vida. Te amo, mi vida. Brian, Sebastián, Cisterna, Foliva, Alexander, Javiera, Sammy, Kevin, Camilú, Camilú oficial, que lamentablemente la otra vez, le hizo la desconocida a mi amigo Jackson, que yo lo considero bastante, el cabeza de jabalí, el cabeza de chancho, el cabeza de... el cara postón. Lamentablemente, no sé qué fea actitud de Camila. Capitán Dibujo, que el otro día creo que salió en la televisión, salió ahí en el reportaje, no sé dónde, con el Julio César, ahí estaba yo, lo caché, lo caché ahí, Capitán Dibujo, que estaba ahí, creo que recorrió como seis cuadras y media corriendo, y salió ahí en el material de Chile, no sé, si será de Chile, no sé. Milán, César, Severo, Sebastián, Caro, Mati, ya. Ya, vamos a empezar el día de hoy, Capitán Dibujo, ahí está saludando a mi amigo. Bendiciones, fronfla, fronfla, compa, 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 mi hijo. Ya, vamos a llamar a la gente, vamos a llamar al primer participante, oye, por si acaso, lamentablemente, cabrón, no es por nada, pero me salió un fuego. Me salió un fuego acá, en la boca, lamentablemente, por comer mucho chocolate, muchas calorías, igual esto pasa porque uno vive estresado, cosas así. Entonces, lamentablemente, me salió como un fuego, que tengo una protuberancia culiada acá, no sé si ustedes pueden verla. Lo único que les digo a ustedes es que se pueden cuidar del chocolate, y de varias cosas más para que ustedes también tomen en cuenta y no anden como yo, acá, con la weá toda palpico, la cara culiada, aparte la cara que ya tengo ya, asquerosamente rara. Ya, vamos, vamos a... Dios, oh, mira, 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 otra vez, dice ahí, otra vez con eso, pero este, ese es el tema mío, y con el... mío, encontré el ñaxo en el mal, le pedí disculpas, y se enojó, y yo contigo hablé de ese tema, bueno, y eso. Oh... Ya, ¿cómo que tan tú chuparános, weón? ¿Cómo es eso, weón? ¿Cómo es eso, gente mía tan ordinaria, weón? ¿Cómo es eso que...? ¿Usted, usted, usted está, usted está queriendo decir que yo, que yo tengo esta weá acá porque chupé zorra, chupé ano? Lamentablemente el culo que chupé estaba cagado, no, no, está así equivocado, migazo mío, está así equivocado. Yo no soy ninguna de esas personas promiscuas, esas personas que suelen hacer esas tipos de barbaridades, no, no, yo... Yo con cuidado las posiciones normales del sexo ahí arriba y abajo, nada más que eso. Tampoco hago sexo oral, tampoco hago sexo anal, porque el sexo anal es el diablo, sí, ese es el diablo, sí, porque lamentablemente Dios te hizo con un cuerpo, te hizo con cada parte de tu cuerpo algo especial, sí, hermano, para poder saludar, para poder abrazarte, traer cariño, sí, loco, para poder ver, sí, para poder ver, no por noografía, para poder ver a la magnitud de personas lindas que te rodean a tu lado, migazo, sí, los oídos para escuchar, sí, para escuchar cosas de alabanza, hacer, señor, cosas bonitas, cosas maravillosas, no andan escuchando, weón, ¡Ah, ah, ah, sí, tú me despedes! ¡No, no! ¡Diablo, eres el diablo mismo! Sí, y acaba de meterse en el cráter, en el cráter, en el cráter, mi amigo Jackson, que estás ahí. Ya, oye, y los pies, los pies te los dio Dios para poder caminar, para poder desplazarte, para poder avanzar, a seguir a tus sueños. Recuerda que todo sueño es posible, sí, todo aquello que ustedes piensen en su cabeza es posible. Recuerda que nosotros somos un imán, un imán, nosotros somos una energía magnética que a través del universo atraemos todo lo que pensamos. ¡Sí, sí! Mucha gente me llama loco, pero lo que estoy diciendo yo es la verdad. Sí, la verdad. Recuerda que todo es posible en esta vida. Todo es posible, no tengas miedo, no hay nada de posible. Hacete amigo del miedo. Mucha gente está estancada, que está ahí, para cagada, no sabe qué hacer. Con el negocio, ese weón que lamentablemente le gusta a una mina y no se acerca a decirle que la quiere, ¿por qué? Por miedo. Sí, eres un weón cobarde en frente a la vida. ¿De qué parte eres tú? ¿De qué hombre eres tú? ¿Qué humano eres tú? Eres de esas personas que evade a los problemas o esas personas que enfrentan los problemas. Ese soy tú, un weón fracasado, un weón penca. Sí, aunque digan que yo viva con mi madre, no importa, lo que digo es verdad. Sí, ese weón fracasado que nunca lamentablemente no enfrenta ningún problema y siempre va a estar estancado de ese problema porque va a tener miedo. No sé como yo, sé como cualquiera enfrenta el problema. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente si tú no lo enfrentas vas a vivir psicológicamente mal pensando siempre cada día, cada minuto, cada segundo en ese problema. ¿Sabes por qué? Tienes que enfrentarlo, aceptar la consecuencia, aceptar que ya lamentablemente tu mina no te quiere, aceptar que tu marido te correa, aceptar que tienes el pico. Chico, acepta, enfrenta la vida para que ese miedo se salga de tu sangre. Sé en el nombre de Dios. Sé. El hombre va rápido en mi papi 67 y cuando estoy arriba quiere que me baje como él me lo indica. Oye, vamos a... vamos a... Cuando me bailas de bebé yo soy tu fanática. Tú eres mi gatito, yo tu gata. Te pones a tiro, me pongo a tirar. Tú eres mi gatito. Te pones a tirar, mambo con todos los malos. Aló. Aló, buenas noches. Conquete. Uy, hola, con la Sunay. Sunay, amiga mía. Quiero, quiero que lo hablas contigo. Quiero ser como estás, amiga mía. Por favor, también vivo para poder conversar. No te quito más de 5 o 10 minutos para poder saber de ti, amiga mía. Sí. Quiero saber de ti. Yo tengo la guardada de bendición que pasa en mi cuerpo. Que cada progón, que recuerden que no tengo todo ser que hay algo positivo y algo negativo. Sí. Piensa en positivo. Sí, yo sé que todo el mundo piensa negativo en algún momento de su vida y en algún momento de su tiempo, de su día. Pero recuerden que el pensamiento positivo aplaste el negativo. Por eso tienes que pensar siempre positivamente para que ese pensamiento negativo aplaste, se aplaste, se destruye, se salga. Es el pensamiento positivo. Sí. Sí. Acabamos de llamar a la tía Sunay si casi me contestan. Quizás no está la tía Sunay, pero vamos a hablar, vamos a hablar con ella. Espero que sí puedas conectar para hacer como tal, como 50, como le pueden. Muy conectado. Hola, hola, amigo, ¿cómo estás? Hola. Hola, guapa, ¿cómo estás? Mirate, cómo esa cara tan radiante, esas cejas, tan hermosas, lo único que te falta, sí, te falta las pestañas. ¿Qué te pasó? Me las saqué de las pestañas y ahora las estoy dejando descansar un poquitito y a la próxima semana me las hago, el jueves la uña, el miércoles las extensiones y ya volver a Sunay 2.0 oficial. ¿Dónde estás? No, hija, si no es mi hijo. ¿Dónde estás? Ah, no, es que yo no lo voy a bajar porque si se pierde después, estoy aquí en la plaza, en la feria, me acordé de la pelea con la loba, que yo no me escuchaba y decían que yo le comí comida, ¿te acordáis? Ah, fue el mismo, un año. Un año de la pelea con la loba, ¿qué quiero decir? Oye, Chonay, ¿cómo va? Chonay. Mira, un falso oficial, mi, saluda. Compadie, 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 bendiciones, bienvenida para ti. Oye, ¿estás con tu mamá al lado? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, tía? Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla. Súper, eres un caballero. Cuando estuve contigo en la casa de mi hija, me caíste súper. Ah, ¿estuviste con él? Sí, o sea, ay, Chonay, estuve con ella compartiendo, hablando, intractuando, chonay, chonay, ¿te acordáis que no? Todos de boleras blancas oficial, fiesta flúor. Sí, usted sabe, dos mil vistió, pero ojalá, oiga, Chonay, pero me alegro. Un año de eso también, porque el 16 de enero es un año. Oye, oiga, ¿cómo vas? De nuevo. Oiga, tía, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo pasa la vida? amigo, decirte que te tengo mucho cariño, que para mí, si no eres un conocido de las redes, ni un influencer, tú con el tiempo te ganaste mi amistad y te quiero mucho, de verdad. Tenés que estar traídos a milán. ¿Qué me decías? Sí, pero poco son procesos, igual. Perdona igual. Oiga, la voy a dejar para que siga disfrutando del parque con su mamá. Escúchame, 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 escúchame. Quiero dejarte acá para que sigas disfrutando de tu madre, que lamentablemente han pasado situaciones que no, no, nadie te ha pasado, pero ahora que están juntitas, aprovechense, dense cariño, denle todo lo que tú le amas, porque ahora en vida hay que decir eso, en vida. Sí, porque estoy con mi hija y yo, a mi hija también. Escúchame, tú, yo jamás he dejado de darle cariño y jamás he dejado de apoyarla. Siempre, hay personas que hablan cosas que no saben, pero yo nunca, nunca he dejado de apoyarla. Siempre he estado con ella y siempre la he abrazado y siempre le doy besos. Sobre todo para que no me abraza cualquier canción. Oye, te voy a dejar que la no me insta con la weá. Chau, vaya la más. Puede ser harto, que le dio la bendita. Te vas, dime. Quiero ir a la calle en vivo. Ah, quiere que me sube al suyo, que en vivo está más loco. ¡Cállate! ¡Ándate! Disfruta tu madre, comparte con ella, dale cariño, del amor, que lo necesita. Ella, tu hija, tu madre, todos. Aprovechen la vida, chucha de su madre, que mañana es tarde. Hay mucha gente que es lamentable, dicen, no, mañana hago esto, no, mañana es de vivo, mañana voy a estar pegando. ¡No! Mañana existe, mañana es ahora, el presente. Hay mucha gente que se complica, se carga la cabeza con el pasado. Hay mucha, hay mucha, hay mucha gente que lamentablemente, weón, empieza a planear cosas por el futuro. ¿Para qué, weón? Si el futuro no existe, es incierto, no tenemos una bola de cristal para saber si realmente, mira, estamos vivos o no. Por eso vive el presente del futuro, del día a día, si se tomaron, que la gente le diga que estáis locos, weón, o que estáis locos, que aquí, que acá, mira el pelado, weón, se tatuó la cara, mira el pelado, de aquí, mira el pelado, me importa un pico, weón, se lo va a poner igual. Y aquí, ¿ustedes creen que realmente aquí lo que importa es la casa, la plata? No, weón, nosotros ya somos millonarios, weón, nosotros, el ser humano, nosotros ya somos millonarios, ¿sabes por qué? Porque tenemos días, tenemos salud, tenemos nuestras familias bien, a nuestro mamá al lado, weón, a nuestro papá, yo lamentablemente no tengo papá porque mi papá falleció, tenía ocho años, weón, y yo falleció desde que el corazón aquí en la casa. Hay mucha gente que realmente tiene a su madre, su padre en el vivo, no lo aprovechan, ¿por qué son tan weones? Ah, no tienes tiempo para ir a ver a un familiar, pero si tienes tiempo para ir a ver al cementaño, a la persona, no tienes tiempo para llamar por teléfono, pero si tienes tiempo para dar las condolencias, a la familia, weón, ah, ah, cochinoculado, no tienes tiempo para ir a ver a tu amigo, sí, pero no tienes tiempo para ir a ver a tu amigo, tu mamá, tu papá, pero si tienes tiempo para estar parado todo un día en un funeral diciéndole te quiero, te amo, te extraño, yo me pido que les cuida, disfruten la vida, ahora ya, ahora es el momento, díganle a ustedes a sus seres queridos porque ahora nos quieren chinchizumales y yo me meto el pérdico de la gran pera te lo digo con cariño, una gafita que le gusta el mambo con todo el tron no lo sale a la vida una gafita que le gusta el mambo con todo el tron no lo sale a la vida yo soy una lucha ya, oye, ya, oye, oye, vamos a empezar a llamar a la gente vamos a llamar a cualquier persona que está conectada acá vamos a lo que estás ¿cómo estás? ¿aló? 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 ¿aló, compadre? ¿aló? 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 ¿qué tal? ¿aló? ¿cómo están? ¡Ah! ¿Quién quiere contestar a mi chucho de su madre para que con chucho de su madre me manden la solicitud de amistad si los huevos no me contestan la llamada chucho de su madre ojalá es que lo que le haya dicho que le haya creado un mes porque su chucho de su madre es lo que digo yo perigo, perdero hay mucha gente que no quiere aceptar lo que estoy diciendo pero sale después con el tiempo dice que el huevo tiene razón lo que está diciendo hueón recuerden que yo soy acá una persona con uno corriente igual que todos ustedes que solamente quiere entregar un poquito de risa de alegría un buen momento esas personas que lamentablemente están todo el día trabajando y llegan a la casa y quieren divertirse aquí está el hueón para que te reviestan ¡Ah! y los conchitos de su madre me tiran garbato por el infierno me amenazan pues ¿y qué saco con hacer eso chucho de su madre? si a ustedes no los conozco ¿ustedes creen llamar la atención de esa forma? yo me pene ¡No! yo soy muy bacano entrega la vida entrega bendiciones entrega con buenas palabras soy muy llevador soy una persona consciente que ayuda a la gente ¡Ah! para que me estén diciéndome estas huevas después algún día me van a echar de menos chucho de su madre sí porque lamentablemente hay mucha gente que te hace mal que te hace mal hueón yo de repente las redes sociales son sí señoras son malas esas páginas de paranda cocinadas culias pero igual las sigo de perra te hacen bullying te hacen mierda te hacen la mente lamentablemente tú tienes que estar preparado para poder tener las redes sociales que yo que las redes sociales son españeras hueón españeras pero tú tienes que estar con un pueblo chancho tienes que tener el juro de Guatón Jackson tienes que tener la casa del Jackson pueblo chancho para poder enfrentar las palas las personas que te enmiendan que te yo soy mi gente linda yo cada vez que tenga la oportunidad de poder contestar tu mensaje te lo voy a contestar pero no me entiendes insultándome realmente si te contesto y no te alcanzo a contestar no te enoje porque yo no tengo ninguna obligación de contestarte ninguna hueá de mensaje tú mal entiendes que tengo vida cosas que hacer que eres culiado piensas que ando hueiando por la vida chau me pene que eres conche de humane que lo voy a oscure le puse tu mensaje y lo voy a empezar a llamarme a llamarme ¿que es que se enamoraron? ¿se enamoraron? ¿eh? ¡Sé! ¡Sé! ya vamos a llevar a vamos a llevar a la siguiente episodio maratito maratito ¡ah! ya vamos a mirar ya vamos a desmarata ya vamos a desmarata ¿aló? Aló, aló, qué tal hoy, no un hueón quiere participar, hueón, nadie quiere participar, esta hueá parece un buen patictor, hueón, como es la hueá, hueón, por la concha de tu madre, me hacen perder el tiempo, hueón, me hacen perder el tiempo esta hueá, hueón, ah, con su madre, quiero conversar con nadie, el año que hay que ir a conversar, hueón, ah, con su madre, por la concha de tu madre, que no es hueón que realmente quiere conversar conmigo, hueón, intelectual, esprayarme, hueón, intercambiar de ideas, hueón, aló, qué tal, cómo estás, aló, concha de su madre, hueón, ni una mierda me quiere contestarme en la llamada, hueón, ni una mierda me quiere contestarme en la llamada, hueón, qué pasa realmente con la gente, hueón, ah, con la hueá, hueón, contesto en la hueá por chuches su madre, estos son los últimos días de en vivo de este año, 2028, ocho años siendo en vivo, ocho años, yendo en vivo, la gente, y ahí, no recibo nada, lo único que recibo un insulto, hueón, la bata, hueón, yo quiero recibir, hueón, que la gente me reconozca en la calle, no, 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 nosotros no, hueón, hueón, la concha de su madre, hueón, quiero conversar con alguien, hueón, ah, recuerden que, oye, aprovechen los en vivo, hueón, aprovechen participarte, a la pelada, a bajarlo bien, porque para el pelado yo no voy a hacer ningún en vivo chiquitumare, porque tengo que vacacionar, hueón, ah, con los hueones dicen que vivo con mi mamá, que le quito el suelto, ahora mi mamá va a recibir la pensión, va, la va a recibir la vacación, ahí, la vieja va a quedar aquí en la casa y va a estar en la otra, y ahí, no, 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 oye, pero eso, puta la hueá, oye, pero la verdad es que de participar, hueón, vamos a llamar a este compadre, no sé quién es, saludo, qué tal, como estás, un gusto de saludarte, salame Guatón Jackson por ahí, que un Guatón vivo, un Guatón vivo, a ver, quiero conversar con el Guatón, a ver, está la hora ahí, ¿no? Que vuelva el torneo CEL, mira, amigazo, te voy a responder esa pregunta, amigazo, mira, yo volvería, oye, si el torneo CEL nunca se ha acabado, Guatón, como lo dijo Guatón Jackson, el Guatón Jackson dijo que el torneo CEL, él decide si acaso se ha acabado, o no, siempre se va a mantener el torneo CEL, el torneo CEL es algo que es un contrato indefinido, el torneo CEL no se va a acabar, siempre van a empezar a seguir nuevos personajes, lo que pasa es que no hay ningún espacio para poder generar y generarse la pelada, ¿sabes por qué? Lamentablemente, si Instagram te toca muy delicado cada vez que uno dice un grabato, te va a dejar en vivo, ¿qué pasa? Te castigan, te bloquean los envíos una semana, dos semanas, un mes, dos meses, entonces si yo lo hago acá, voy a exponer mi cuenta, ¿para qué? ¿para qué? No, 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 y tengo otras dos cuentas más, pero lamentablemente te bajan, no, yo tampoco voy a andar haciéndome una cuenta entre la otra para poder darle el gusto a usted, como si usted me estuvieran pagando a mí, yo me pene, no estoy ni ahí, el agua ya fue, se pasó bien, y todo lo que bueno es que tiene que llegar y después se baja, nada es infinito, la vida, se la vea, se empieza para el significado de tú, disfruta tu vida, hijo de perra, no andas preocupado, si acaso tiene una ropa de marco, no de marco, ¿qué te importa aquí, weón? Somos los seres humanos, lamentablemente, hay mucha gente que se guíe, porque, mira, weón, ese 17, la gente te cataloga, te designa por la forma de vestirte, por la forma de expresarte, por la forma de hablar, por la forma de que tú te imagines, no, no, somos todos humanos, somos todos seres humanos, somos todos seres humanos, somos todos seres humanos, y yo les recomiendo tampoco, no consumas mucho tal, porque hace algo, se me envían las palabras, no sé qué me pasa, empiezo a ver cosas, mi hijo está acá, mienta, tenemos muchos hijos míos, Dios te bendiga, mi padre, mi Dios, sí, sí, sale, también tengo mi volatilidad múltiple y agresiva, yo estoy feliz, por eso les digo, vamos a empezar a llamar a la gente, nadie quiere participar, no sé qué pasa con la gente, nada, sé qué pasa con la gente, a los que están con los casos, güeyón, nadie quiere participar, voy para TikTok entonces, la otra que hay gente que quiere participar, aló, aló, ya mi caso, puede ser, Dios lo bendiga, puede ser, que estoy muy bien, puede ser, mi caso, para qué se meten si no quieren contestar la llamada, güeyón, Jesús, si algún día usted me ve en la calle, todo cochino, no, primero que nada, usted cuando me ve en la calle, no, no se asombren, de verme en la calle, mucha gente, yo soy un guón normal, unicorriente, soy un guón unicorriente, de carne y hueso, de la periferia, soy un guón bacano, güeyón, yo no quiero fama, que Dios te bendiga, compa mío, ya, hoy, eh, vamos a, otra gente quiere participar, ¿cuánto llevo de revivo? llevo media hora sola, conversando con otro, güeyón, ¿no tenés que ir a conversar? ¿Alguien en el chat quiere participar conmigo? Flá, oye, ese, 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 ese hueón, a ver, mira, acá, acá dice, 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 dice acá lo que dice, uno me va a ir, acá, vamos a unirlo, mira, ahí está el fijado, ahí está el fijado, mira, ahí está el fijado, vamos a llamarlo a él, ¿qué hueá quiere decirnos? a ver, vamos a ver, ¿qué quiero, quiero qué decir? ahí quedo fijado, si te quieres, ahí está el, ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Aló, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás, amigazo, todo bien? bien, pues bien para acá ya, oiga mi caso una consulta, ¿cuál es su nombre? Sebastián Seba, es que se está en tu boca, ¿no? oye Seba, cuéntame, ¿qué edad tenés? el 14 eres un niño escúchame Sebastián ¿cuál fue el motivo? ¿por qué querés que yo te uniera? porque yo soy tu fanático yo soy tu fanático ¿y qué querés que yo llame a la policía? ¿qué querés que llame a la medicación? ¿a la pedería? ¿a la marina? pero dime ya, eres mi fanático, ¿por qué no te muestras? ¿por qué no das la cara, amiga? soy menor de edad o chorizo ¿eso quiere decir que te vas? ¡te vas! ¡te vas! ¡te vas! ¡te vas! ¡te vas! y la papa y la papa son mía y la papa son mía y la papa y la papa son mía y la papa son mía y la papa son mía ¡aló! esto se convirtió en una locura me la dio capulco ¡aló, aló, 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 ¿qué lees? ¡eh! ¡por qué no te vas! ¡me pongo que con los chicos conectados, weón! sí, lamentablemente si dijiste que tienes 14 años yo te quise invitarte para poder seguir conversando sabiendo que no puedo conversar con un cabrón chico porque tú sabes que la hueá es así y yo converso con un cabrón chico con un cabrón chico no, no, tú te vas sí que te vas oye, nadie quiere participar, weón qué chucha pasa con la gente, weón oye, tal, 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 tal el cabrón chico el carnaval de orito el... ¿onde está el piedra pome? ¿no está el piedra pome aquí? ¿no está mi compadre piedra pome? y yo no sé qué me voy a conversar con él se suma madre, weón se suma madre, weón la concha tú madre alguien quiere participar weón, weón te arriesgo medio ahora conversando solo weón alguien que me alguien que me alguien que me que me conozca que realmente quiere conversar conmigo que me quiera perdón que perdón lo tengo ahí weón toma no no, no 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 ¿está mi compadre, weón? no, mi compadre a ver es Karenmina esto es Karenmina siempre me enviaron a su YouTube a ver que nadie quiere conversar conmigo puede tener que conversar con este weón ¿qué weón quiere? buena Karenmina ¿todo bien? ¿cómo estás, culio? bien oye, escúchame una cosita Karenmina dímelo ¿estás en la calle? está ahí en tu casa está ahí en la calle vengo de la pega weón para la casa oye, escúchame ya te metió ya me ya te metió me envió como cinco oye, lo que pasa es que ayer casi se me quemó la casa weón allá en Melitilla weón ¿cómo weón? ¿viste la noticia o no? sí, weón la weón del bosque que se estaba quemando ya, weón ya, hermano yo vivo justo ahí ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿todo bien? ¿cómo te lo pones? weón ¿todiste algo? la familia está bien están todos bien o sea la casa la parcelación de la última parte eh estuvieron afectados pues weón ¿caché? así que cabros cuando manejen weón fumen y tiran la cola dentro del auto weón las tiran para afuera porque para afuera hay pastos secos weón oye ¿y qué pasa si yo tiro la cola ahí entre medio de tus piernas? la colilla de cigarros weón perdón perdón disculpa no si fue brígido weón si me vieron caletas de familia weón ahí afectados con la weón y eso pasa porque los culiaos van fumando en el auto y tiran las colillas para afuera los chanchos culeados oye el exítico entonces oye entonces tu casa está bien está todo bien no alcanzó bueno mira esa es la la casa donde viven mis viejos es como una parcela familiar weón ¿cachai? igual estoy haciendo mi casa yo ahí weón ¿cachai? y acá en Peñalolén vivo con mi bolola ajá vos si de acá de Peña ¿qué parte de Peña? las parcelas por mano Pito, Copete, Papel somos de Peñalolén no, si yo conozco Peña conozco todo su lugar igual tengo hartos amigos ahí pero acá en Laomayani hermano en Laomayani ¿conocí en Laomayani? abajo la 20 Peñalto sí 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 ahí por mano ahí somos nosotros oye cuéntame Chucky versión pasta cuéntame no la polar la polar weón la polar oye cuéntame te falta mucho que me pasa porque me pongo nervioso que hoy en día la hora está muy mala weón no uno anda preparado igual para andar rápido caballero nomás caballero nomás caballero nomás pero a ver espérate si yo me encontrara contigo en la calle y tú andas así armado te pego el balazo al toque hermano espérate tú si quedas con una pistola en tu momento no caballero nomás caballero nomás tú sabés que habla mucho que habla mucho hace muy poco yo lo dejé ayer por bueno pero el weón que se pase listo se sabe como colador pues weón digo al toque jajajaja no si no pasa nada si yo no soy choro yo trabajo no más puro weón puro weón ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué querés demostrar una weón que no eres? no porque acá son todos malos pues weón son todos chistes te vas te vas por cuenteado eso fue el cuenteado si no va en mi vida yo no te vas te vas fue el cuenteado si no te vas te vas y la papa son mía 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 y la papa son mía y la papa son mía aló ¿qué tal? ¿cómo estás? aló aló buena peladito buena buena que eso bombilla todo bien jajaja bien bien gracias a Dios Rey con la mansa cañita ¿y usted cómo está peladito? estamos conversando contigo ¿dónde vamos a estar? ¿dónde vamos a estar? oiga peladito cuéntame cuéntame se recuperó se recuperó ya del resfriado si estamos así estamos bien ahora estamos en títulos la ventana ando con un fuego acá que la ventana la ventana comí chocolate comí chocolate oh de una ajá chocolate o no chocolate oiga peladito estaba viendo ahí el video de cuando estuvieron ahí con los cabros de apocalipsis para normal bueno es brígida esa experiencia ¿o no Rey? pero oiga pero un día cuando apocalipsis para normal le sorprendió una hueva el día va a seguir para que vaya ¿cómo se nos topamos ahí? ¿nos topamos ahí una hueva? es que igual llevan a gente que conocen pues ustedes son conocidos no 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 el apocalipsis para el apocalipsis para normal hace como 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 concursos así como huevas así que lleva a suscriptores también con más personas ¿por qué? buena 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 Rey estaría buena vivir esa experiencia a ver qué se siente oye me estaba cachando el guatón le tiró la media pelada ¿es verdad todo eso hermano? ¿a quién? a los de apocalipsis ¿no viste ese video? ¿qué le dijo? no le tiró la pelada que era mula y que aquí acá la media pero pero ¿quién es el el guatón? es el guatón todos sabemos todos sabemos cómo me compone si bien si bien yo de él yo de él él es mi compa pero yo de él puedo esperar cualquier cosa más traicionado más bravo más pedido ayuda ya lo sé ni qué me sale pero lo consiguen igual no me imagino pero bacán peladito pulento hablar con usted aquí lo estaba viendo igual con el dieguita ahí cuando hace el bailecito ahí no me matí oye peladito mira como voy rey mira no me matí no me matí voy pa' ya mismo pobre si lo sabéis que nunca pensé que me iba a pasar me esta guagua y uno yo tengo yo tengo veinticinco hermano imagina que estoy hecho pico el copete embolado toda la guagua y ahora hermano se me empezó a caer el pelo rey cacha no falta chupar zorra oye dime oye dime que tiene gordito oye dime que tiene gordito por qué por qué camelo cunguero por qué camelo cunguero tú eres cantante no soy amante de la cumbia hermano me encanta la cumbia de chico igual siguiéndolo a los cabros a todos ellos al Jordi igual al que estuvo allá al Jorge el de la gran magia a todos ellos al Kevin al Dani no me encanta la cumbia rey más que nada por eso no canto ni en la ducha te encanta la cumbia si igual te gusta peladito la cumbia igual te he visto ahí en los conciertos dame su cortecito ahí yo soy de todo yo soy de todo que me gusta todo tipo de música hasta el pico me gusta como decirlo te creo te creo ya peladito llegaron los papos llegaron los papos así que ya los papos pues antes 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 el coche me muleo el tío un papo hay que cagado bien chiquitito qué tal cómo estás hay puro cabrón chico que se quieren meter tu cabrón tengo la oportunidad ahora que estoy mirando a toda la gente Aló, ¿qué tal? Aló, Chesumare La gente se va a meter Cada guón que meta en TikTok Esa guón se va a meter Porque la gente en TikTok es más No sé qué está pasando con la gente de Instagram Con la concha de su madre No sé qué chubucha aquí tampoco pasa No sé qué guón, me puso a darme una punta en la cabeza Me decía, me puse a matiar Ay, Chesumare Tanto grito también Buenas, buenas Alexis Buenas hermosillas, se está comentando Camino Rankeado ¿Será él verdadero Camino Rankeado O será una persona que está Suplantando su imagen? Hola, hola, Diego Rájate Rájate con este bicho Los días domingos ahí Uno va cagado ¿Oye, ningún guón quiere participar, guón? No Esto es un buen patito, guón Pelado Dice, pelado Dice, pelado Esa empolleta Instagram ya era foca, guón No, no Instagram no era No, no era No, no ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Y si Instagram O igual puede ser No, yo no voy a Yo no voy a rendirme Porque Instagram Yo me formé en Instagram Soy un personaje de Instagram ¿Cachai? Hasta lo de TikTok No Están sabiendo algo Así que eso Ahora hay que ir para TikTok Nomás Sí, siempre voy para TikTok Yo era Sí, porque me matí toda plata Ay, no, ni un pedo No, no, ni un pedo Los chichitos No, oye Aprovechen porque yo Para el verano No voy a hacer ningún envío Voy a hacer un envío Tiene un lugar bacano Una playa O este El cerro El río En el sur Ahí voy a hacer un envío Porque el verano El verano Papá Hay que disfrutar la vida Yo esta cual hago Porque me gusta ¿Cachai? Entonces si los güeyes Te ponen fome Y no quieren por ti ¿Qué quieres cagayón? Ay, eso es más Vale, güeyón Ay, esta Amarra para que Amarra para que Amarra para que Al niño Ropo con chichito Aló, aló ¿Qué tal? Te estoy muy sensible Te bloqueada por todo Esa razón, amiga Ustedes son muy, muy Muy buena razón Esa razón Lo que está diciendo Tu compadre Y de todo Te bloqueada por todo Decide la plata Y no ver ahí un mister Sí Oye, la gente Oye, la gente Oye, la gente Oye, la gente Oye, la huevo Oye, ese guanqui Oye, mi sangre Mira, visto en la voz ¿Vamos a llamar visto en la voz? Aló, que ahora no se podía conversar contigo Visto en la voz Igual te crees Importante, en mi caso Che, su madre Llama al Transforma 50 Lugas, loco Y se te cagué de la risa Cuando te pinche En el programa Oye, finche la huevo Y salí en la serie ¿Qué te crees? Oye, la huevo Adelante Y a conversar con el guatón Nias un Pero no No, no, no Ahí está Mi compadre Mi compadre Guatón Nias Voy a conversar con él A mi compadre Y aquí nadie Quiere conversar El único guanqui Realmente tiene temas De conversación Aparte de tener Hoyo en la cara Tiene temas Tema de conversación Vamos a llamar Aguatón Eh Cade Piedad Pafo ¡Pá! 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 ¡Hola mi gente! ¡Háganme la cuota! ¡Pal 6 por 5! ¡Oye, Guatón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estaba preparando los fideíos acá, en el TikTok, ahí le estaba mostrando a la gente, estaba preparando los fideíos, con carnecita molida, rico, rico, rico. ¡Ah! 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 ¡Guatón, otro corte! ¡Las peladas de helado! ¡Ahora Guatón, chido! ¿Qué? Te estoy diciendo que tú, ahora en este momento dejaste las peladas por un segundo de helado y ahora estás empujando tu helado, el cocinero. Pero si yo siempre he salido a cocinar de pan, muchas veces he estado cocinando, les enseño a la gente, a veces hago cortes de carne y todas las huevos, es que yo soy corte italiano. Oye, ¿qué te ha hecho? ¿Por qué cacé un comentario en elante de la cabra chica de la Camila, que puso algo de mí, así como del niñazo, la Camila Búho? Ah, lo que le dije yo, que yo me sentí mal por ti, porque te desconoció, te hizo la L, como que te, te hizo la conocida, y dijo ella que ella había hablado contigo, y que te había enojado tú, y que igual había hablado conmigo, el tema, pero eso, para mí la niña esa no es tema, hermano. Ella es muy, es media rara, porque a veces como que está bien, está mal, y yo no estoy para niñas chicas, porque yo soy un buen viejo ya. Así que nada, yo igual no le tengo mala, pero yo con ella ya no hablo, ya para qué. Ya es un tema... Next, next. Pa! 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 Oye, bueno, yo te quería hacer una pregunta, con todo respeto, tú que soy mi hermanito, pero Camila, por favor, mira, quiero que me respondes con todo respeto, ¿tú crees que este año... este año, ¿tú crees que JV The Voice se pegue? Yo solo voy a ser sincero, yo este año no creo, porque queda muy poco para que se termine, pero quizás el próximo año, el año 2003, le mando la bendición, y todo mi buena vida, para que ese hombre esté más arriba de donde tiene que estar. Pa! Oye, escúchame, guatón, ese pa, ese pa, ¿a qué? ¿A qué viene? ¿Dónde lo sacaste? ¿Es una nueva moda? No, no, yo estoy viendo una weá que me mandaron por ahí, pa, pa, bailando y toda la weá. Bueno, a mí la gente me estuvo enviando unos videos de Papi Miki, bueno, vos sabés Papi Miki, que yo lo traigo en un video en TikTok, que yo la zorra, igual me disculpé un poquito con él, porque yo sé que está en los caminos de Dios, se ha estado saliendo alto de lo que es la drogadicción, que es una droga brígida, que es la, vos sabés, rayetonazo y toda la weá. Entonces, eh, no, pues, Papi Miki ahí vi una weá de que como que, un reportaje realmente que lo traen en la, en la televisión, de que hay muchos prófugos de la justicia, bueno, es que del tiempo de la justicia, se están liberando para allá, para el litoral, San Antonio, toda esa weá. Y ahí, en uno de esos aparece, ¡Pah! Oigo, Antonio, hablando, Papi Miki, no, no, si, yo, yo lo digo, él es, él es un personaje de TikTok, nosotros somos de Instagram, ¿cachai? Nosotros somos de Instagram, él es de TikTok, ¿cachai? Yo no lo veo mucho, pero, si lo sigo, porque él me empezó a seguir en un TikTok, y en TikTok, es como son dos familias, están las familias de Instagram, en el primer TikTok, ¿cachai? pero me gusta que le ata, que le ata por él, porque le ande en esa, o que le pase esas cosas, no, 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 pero, el guatón, ¿qué fue lo que pasó? Pero, ¿fue ese buen cana por, que tiene alguna weá de, eh, arraigos, por que ha andado lloreando, o fue porque el loco, debía pensión alimenticia? ¡Pah! Y esa es la weá que la gente, que eres a él. No, cachai, aquí, 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 ya que la gente, ya que la gente tiene TikTok, sabe más que vosotros, estamos metidos, los chichotopas, que están toda la gente, está todo el día metida en Instagram, está todo el día metida en TikTok, deben saber, pero yo lo cacho, que hay que los, los cuentes, pojón. Como esos hueones, como estos giles culiados, así como, Plendemix, hueón, ¿qué es más, ese hueón, el cochino culiado, ese del Ronald Murray? ¡No! Olvíame. Oye, pero hermano, si es verdad, esos hueones están todo el día metidos, transmitiendo, loco, como que si se ganaban una moneda, por eso, bueno, oye, pelado, cambié el auto, ahora me compré un Subaru, en homenaje a vos, pues hueón. Oye, guatón, pero, escúchame una cosita, ya que lamentablemente, con el primer nave que tenía ahí, que era bacán, te cagaron, te cagaron con el, hay que decir. Una Volvo, sí me cagaron, te venía para cagar, y ahora la nueva, hace poco, un amigo, hueón, sapo culiado, le íbamos a ir a trabajar, y no sé qué hueón, es que es un, bueno, no es tan bacán, es una Subaru Outback, Outback. Hermano, hermano, esa buena ley de mi gente, hueón de la pierna. Es bacán, es una 2012, pero es bacán, es terrible. automática, es automática, sí, pues automática, es rápida, oye, escúchame, 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 mira, ahí la gente está diciendo, que mi papi Mickey está preso, no sé si se vea, y si fuera así, yo le mando todo, ahí mi fuerza, para que el nombre salga adelante, yo le mando a papi Mickey, un pa, porque igual nadie se merece, hueón de estar en cana, yo esa hueón de la cana, no se la doy a nadie, ni al peor de mis enemigos, así que ojalá que papi Mickey, pueda salir luego, ojalá que no lo tengan, no lo tengan a mil, a puro reglazo, haciendo la hueá, ojalá que esté tranquilo, por el potito, no, por el potito, no, escúchame, yo, la gente se sañera, quizá papi Mickey, debe estar en su casa, descansando, ahí, con su familia, la gente, igual es como se sañera, por eso, si en el caso de llegar, está donde está, que esté muy bien también, que no ande metido en cosas, que el hombre, igual joven, nosotros somos jóvenes, para estar que tiene un hueá, ya estamos viejos, claro, y tú Camino, ¿cómo has estado? Cuéntame, ¿qué hiciste el fin de semana, hueón? Mira, yo con esta hueá, yo con esta hueá, te voy a decirte, ¿qué hice? Mira, 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 oh, cocino con Chetumar, esa fue una chupada de poto, origina, me lo comí, no tenía acá adentro, no, me lo comí, oh, ¿cómo habrá quedado la doña? No, 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 eso, comí mucho chocolate, po, jajajajajaja, comí mucho chocolate, botón, ¿por qué voy a estar mintiendo, no, pa, pa, ahora, eso, así mismo, eso, oye, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿día lunes? ¿día lunes? No, estoy cocinando, no me he pegado ni un sal, el viernes me he pedido una bolsita, un saquecito, y me tomé un whisky con una amiga, nada más, weón, nada más, guatón, guatón, esta semana no he culeado, sí, culeo ayer, no he culeado tanto, como la semana pasada, tengo que guardar un poco de moco también, porque, guatón, Guatón, recuerda que guarda moco porque viene Navidad para que justo ese día 25 no estoy comiendo más saludable comiendo más lácteos leche y todo para reproducir más moco porque tanto así que me lo suban casi mucho moco entonces después unos 8 días estoy contando un poquito de moco para Pascua y de nuevo porque esos días yo me reí entusiasmando a casa oye Guatón yo igual, yo gracias a Dios tengo donde están, se infúe el viento infeliz donde estoy, oye Guatón escúchame ¿terminaste? Guatón, ¿terminaste de cocinar los videos o aún no estás en ese proceso? no, ya terminé ya me los estaba comiendo, ahora le serví a un amigo mío estaba terminando de comer de hecho tengo la mitad ahí porque no mira, aquí los están haciendo los videitos, mira de chesos rallados que tonto guatón, guatón chef la piega la piega oye Guatón, una pregunta yo me hiciste una pregunta yo te hago una pregunta delante vi vi una historia del torneo que nos está amenazando cuénteme esa hueá ¿qué pasó? ¿qué hueá? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? salía tu Instagram como que le habláis a una hueona amenazándola de embujerte que la veía matar ¿una hueona? ¿yo? sí escúchame, escúchame el pantallazo que yo vi decía vos ahorita la que hiciste tú voy a averiguarte la casa y te voy a rentarte la casa un pantallazo ah, pero que los hueones ¿sabes qué se andan haciendo? yo antes hablé con ese hueón del sweet nigga y andan otras páginas culia una hueá puso táctico no sé estos nuevos torneos de cel los hueones andan como plagiando la hueá de las conversaciones andan mandando solicitudes de hueones terribles raros andan como ¿cómo es? como que ¿cómo se llama esa hueá? por computadora hacen como que vos estás hablando con ellos como que fuera tu tu Instagram y hacen conversaciones como que vos estás hablando en la cámara chica o pila de hueás y se los alternan haciendo una caleta de gente hermano porque ya no estoy ni ahí por eso te digo yo ten cuidado a verle contesta yo le contesto de repente a personas porque soy buena onda ¿cachai? porque ellos me se dan el tiempo en hablarme igual te dan el tiempo a contestarle ¿cachai? pero no es a todos no puedo a todos pero de repente hay que tener cuidado porque lo que le pasó al David DeVoy en un tiempo que la ventana lo que pasa lo que pasa es que él pensaba que podría ser exitoso pero su carrera terminó siendo un fracaso él es JB DeVoy oye hablando de JB ¿viste el capítulo de Apocalipsis Paranormal? no salíamos con yo el JB el de la iglesia la verdad dime la verdad dime la verdad cuando vos viste el capítulo o viste ese video ¿qué voy a pensar? dime la verdad sea honesto conmigo no sé pensé que la weá es que uno siempre como que cree como que va a pasar alguna weá o no sé se va a mover algo pero al final se ve un weá ahí con la máquina guliada con el celular esa weá la puede ser cualquiera es como que yo me meta no sé ah cabrón me voy a meterme aquí en el hospital abandonado peco un programa guliado en el celular pero bueno aquí pasan ondas magnéticas si la weá suena pasó un weón así un alma no es por tirarle la pelada a los weones de Apocalipsis pero yo para mí esa weá es fome esa weá para mí era perder el tiempo yo me espero pescar el celular me apuesto en la cama pongo la terrible porno y me hago la terrible y me hago la terrible y me hago la terrible viendo una granaya fácil viendo una granaya fácil ay tengo los ojitos cerraditos me tapas a todo de andar weándole esa weá cagado frío imagínense me parece un bueno que mira con JV los espíritus llegaban a arrancar chichito padre que hasta el diablo le tiene miedo los weones llegaban a arrancar los weones llegaban a arrancar al diablo hasta el diablo le tiene miedo al JV venía un espíritu con la talelación y al JV con chichito padre pagaron al del vendedor de leña ese juan parece de una película de Halloween chichito marido hoy después voy a decir ay weón me hiciste cagar con el guatón me hiciste cagar con el guatón el que chichito bajo por el pico la tortuga culea ese macho yo de culeo en los días estaba hablando ahí con el no sé con un hueón y yo le puse oye JV sobre el pueblo de rupto que estaba estoy comiendo oye JV que hueá hermano el marito mío pero hablándole bien te pegáis este año me quedo aburrido soy mala onda te voy a bloquear chichco chino culeo me chonan media de niña hermano ah ¿sabes qué le dije tortuga culea? chupame chico mañana empieza la guerra mañana empieza la guerra chupame 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 chup ¿Por qué no puedes apoyar a la gente? ¿Por qué te huentes así que...? No, porque él no lo apoya a nosotros, al torneo de células. Él dice, ay, esa hueá del torneo de células ya no existe. Todos los hueones que hablan de hueá por el pico, entonces eso no ha hecho espacio. Si a nosotros no le tocamos el espacio de él, es que no toque el de nosotros. Dice, todos los hueones del torneo de células que me bloqueen, todos los que son amigos de Jackson y del pinche que me bloqueen, así como que los quiere hacer cagarnos, chagüe. Entonces yo también lo hago cagar a él. ¿Cómo lo hago? Hueleándolo. Sí, o sea, aquí cada hueá tiene su espacio. Nosotros respetamos el espacio de ellos y ellos tienen que respetar su espacio. Por eso, ¡pá! Nadie le dice al hueón, oye, déjate de andar haciendo el ridículo, andar vistiéndote como los hueones, andar en bingo, andar cantando con tres cuatro pelagatos mirándote, déjate de hacer esa hueá, andai puro gastando plata al peo, nadie le dice esa hueá, nadie le dice, loco, déjate de intentarlo, si ya tu música no pega. Él cree, él dice, ah, ¿ustedes creen que yo no gano plata? Loco, con esas reproducciones musicales que tiene hueón en YouTube, con los números que hace Spotify, nadie gana dinero, no puede decir esa hueá. Así que, ¿pa' qué? Vea, vea, vea. Ya que el Jamie de hoy no quiere participar, yo me voy a encargarme de hacerte cagar a gente pico vos por ese hueón, de pico, de pico, de culeo. Dale. Cuando queráis te hago cagar a vos también pelado culeo, y te hago pico, vos sabés que yo te hago pico. Querís guerra, guerra voy a tener chuchotumano. Escúchame, vos siempre, vos siempre me has tirado a la pelada y nunca te has hecho un video cuando puedes hacer tonricos con chuchotumano y con la gran perra. Dale, que el pelo yo te hago un video para atrás. Me voy a ponerme, me voy a cortarme el pelo y todas las hueás y todas las hueás brígidas. Ya, ya, ya. No hago con los pedos hueás aquí. No hago con la gente. Una hueá para la cagada, una hueá de terreno tóxica. Yo voy a aportar, escúchame, yo voy a aportar todo ese hueá y después lo andís con la pelada. Ya, ya, dale nomás. Yo también. Este pico con voucher y con audios y sin humedad para que te invito. Ahí está Tiare, salúdala a Tiare o no te dejan, o tu polola no te deja saludar a las mujeres. Metámosla, 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 metámosla. Tiare, eso es la hueá. Oye, si es el amor el platónico que tiene el pop, cuando se va a te colir la paja con ella, cochino, cochino. Se puede, bueno, se puede. Al único que no podéis meter es el guato, metí al guato y yo me voy. Al guato ya lo vamos... Al guato de vaca. El guato está cortado ya, nadie lo pesca. Mucha gente que yo aquí, miren, escuchen una cosa que yo voy a hacer. Esta es la nueva táctica de Dodoria. Mira, toda la gente que se ha burlado de mis sentimientos, que a mí me han dado tirando la pelada, o que siempre están como en concha mía, como que quieren ser amigos míos, pero por achar me quieren hacer cagares y me tienen mala, yo no tengo capaz de tirarle la pelada y hacerle el video. En nuestro espacio acá que tenemos con pelado foca o yo, mucha gente que quiere meter conmigo y se quiere meter, yo no les respondo, no los meto a mí en vivo, no les tiro la pelada, entonces la gente se empieza a olvidarse de ustedes y hasta un momento que ya no exista. Y esa es mi nueva técnica. Después la gente va a decir, ya guaso, una vez lo pesca. ¿Por qué? Porque tiran la pelada, simplemente tiran la pelada para que yo no responda, yo no le respondo porque a mí se puede no existir. Entonces la gente ya no sabe quién chucha es, ni se acuerdan del guaso, ¿qué era el guaso? Es de cuando que siga cortando el guaso. Guatoni, ¿cómo llegó el semen a los guasos? Sacándole el semen. Guatoni, ¿cómo llegó un momento cuando vos, nadie te pescaba, vos te vas a ir, te desapareció, te tomé las manos, te tomé las manos, te dijo, ven por acá, hijo mío, ven por acá, a mí la gente siempre me ha pescado, lo que pasa es que yo me retiro a ese porque a mí esta guada no me da plata. ¿para qué? Yo soy tu taita de 2022, guatoni, tu época que ya fue ya, guatoni, tú ya que ya fue 2019, 2019, yo ya gané cualquier plata, más tu cojo. Yo ya gané cualquier plata con esta guada, guatoni. ¿Cuánto gané? ¿Cuánto gané por salud? ¿Se fue a este lugar? ¿Se fue a este lugar? ¿Te guardé? ¿Se fue a este lugar? ¿Se fue a este lugar? ¿La humildad? Mira, cuando empezó la hueá de Ignacio antes del torneo de células, antes que existiera el pertinente que está agarrida del pelado Foca, estaba en Ignacio que era el único que tiraba las peladas, a la luz dance, yo cobraba 50 lucas los saludos y qué paja, gané cualquier plata, mandaba, hacía como 20, 25 saludos diarios, va pura diciendo hola, vayan a comer completo aquí, a la casa de JVida Boys, completos del terror, una hueá así, una hueá así, ya, 50 lucitas, a la puerta de mi mamá, hola, ¿cómo están? ¿Vas a ir a comprar leña del, no sé, cualquier hueá así? Y hacía puro saludos culiado así, 50 lucitas, Boucher, yo ya a mi carrera, yo ya le saqué provecho, ya yo ya gané plata con esta hueá, ya todos me conocen a mí, soy yo ya no tengo pa' qué, a mí no me interesa con esta hueá, si yo me voy pa' abajo y la gente a mí ya no me abre, no estoy ni a ellos con la hueá. Guatón, te paso un pañuelo pa' que te siguen las lágrimas, déjate llorar, por el semen, por el semen, yo te paso a buscar, déjate llorar, guatón, puñado, si ya era tu época, yo soy tu tais, ahora yo estoy agradecido, que ahora se me está ahí reviviendo, ya reviviendo, que te van a bajar los seguidores ahora, me voy a ir, porque voy a seguir comiendo. No, se va a ir pa' TikTok, va a ir pa' TikTok, bueno, va a ir pa' TikTok. ¿Va a ir pa' TikTok ahora? Sí. Ya, te doy un TikTok, si querés, pa' subirte a los seguidores. Ya te estoy alcanzando ya, ya te estoy alcanzando, cuidado. Oye, pero escúchame, pero escúchame, yo llevo tres años, hay vigente, y tú, desamanecí, volví, desamanecí, volví, la gente te, la gente, ¿sabes por qué? La gente a ti te conoce este nombre, porque yo digo guatón ya, guatón ya no es verdad, que siente. Oye, ¿para qué? Camilo, bájate de esa nube, mira, yo la voy a TikTok, ¿pa' qué? Voy a echar y me voy a tener como 82 mil, yo empecé hace poco, haciendo mis videitos, como se ha ido tirando una pelada, como a modo que lo hace en Jackson, voy a ir en 29 mil punto dos, y nada, y nada gracias a vos, ni nada, porque yo nunca me meto con vos en TikTok. Esa es la diferencia, guatón, guatón, esa es la diferencia, yo soy un guatón multifacético, no tengo que andar buscándole recursos de otras personas para poder generar pautas, yo no, yo puedo hacer de todo, ¿y tú? Pero yo lo voy a decir, te digas solamente a eso, nada más que eso, insultar a la gente. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? En vez de hacer en vivo, en vez de hacer en vivo con la gente y siendo chiquillos, venga a Estados Unidos, así pueden venir, esto tiene que gastar, si ustedes quieren hacer juega para ganar, y ahorita voy a que salir del terreno, ¡ah, guatón, cuidado! ¿Estás hablando de más? ¿Estás hablando de pura hueá? ¿Pura hueá estáis hablando? La he hecho en Facebook, la he hecho en Instagram, la he hecho en todos lados, ya se los hueones, no les queda hablar en la mente, yo no, no es culpa mía, eso cualquier tutoriales, de la hueá que tienen que hacer, es terrible, papa. Ahora estaba hablando con la gente, no estaba hablando de nadie, diciéndole cómo estaba cocinando, hablando con la gente, me estaban hablando de qué hueá con el papi Miguel, y le dije, no sé, lo único que vi fue un reportaje, que me mandaron, de eso nomás, pero estábamos hablando de la hueá que yo estaba cocinando, usted hablador, su hueón de mierda. ¡Ay, imagínate lo que hay, guatón, 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 Gracias.